¡Música! Bueno, estamos pidiendo para Java y Gash el encuentro de Yosef con los hermanos. ¿Qué dijimos el martes? Que fue el encuentro más emocionante donde Yosef se revela, vio que Am Israel hizo teyubá, los hermanos hicieron teyubá, se pone a llorar tremendamente, todos lloran, el que más llora es Yosef, así que siempre le damos, Yosef es el mejor acá. Bueno, entiendo que los otros estén atónitos, Yosef llora, Biniamín llora, los otros se quedan esperando porque están, wow, shockeados, y Yosef se acerca, Yosef quiere romper el hielo, y todo, ¿está bien hasta acá? Muy bien, es sentimental Yosef. Podemos decir, ayer dijimos, aparentemente frío o no, es más sentimental que frío, ¿está claro? Pero sabe dominarse. ¿Tiene la hoja, siento? Esperen, 139, ¿tiene 139? Va, 139. Sí, cantención a lo que dije, la continuación justo, esta hojita se la había dado, pero ahora les hice dos lados. No, no, porque está en hebreo y español, por eso. Entendiste. Pazuk 16, ¿tienen? Pazuk 16. Va, sigo del Pazuk 16. Yosef avisó que es el hermano, ¿eh? Va. La voz fue oída en la casa del faraón diciendo, vinieron los hermanos de Yosef. O sea, al faraón se entera que es la familia de Yosef. Y pareció bien a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos. El paró y los siervos le paró. ¿Lo quieren a Yosef? Sí. Este es un paró bueno, ¿eh? Acuérdense, no hay paró malo. Este paró era bueno. Y lo requiere a Yosef. Le salvó la vida, paró. Dijo el faraón a Yosef. Miren lo que dice. Dí a tus hermanos que estos hagan. Carguen vuestras bestias, anden y vayan a la tierra de Canaán, tomen a vuestro padre y a la gente de vuestra casa y vengan a mí. Miren lo que dice el faro. Le daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto. O sea, ¿ven? Que si Yosef les dio el mejor lugar a los hermanos, no es porque Yosef los acomodó. A mi familia los pongo en el mejor lugar. Es verdad que Yosef también quiere lo mejor para la familia. Pero ¿quién dio el ok? El faraón. ¿Ven que Yosef es obediente? Lo mejor de la tierra de Egipto y comerán los selectos de la tierra. Ellos van a estar en lo mejor. Estoy en el Pazuc 17, de la página 139. Ahora 19, 19. Pues tú estás ordenado decirles que esto lo hagan. Tomen para ustedes de la tierra de Egipto carruajes para vuestros niños, vuestras mujeres, levantarán a vuestro padre y vendrán. Que vuestros ojos no tengan lástima por vuestros utensilios. ¿Qué dice Paró? Pero, hey, ¿cómo voy a dejar la tierra a mi lugar? No pasa nada. Si yo te voy a dar lo mejor, le dice Paró. Porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Miren qué lindo, ¿no? O sea, Paró le quiere dar todo lo mejor a Yosef. Al fin y al cabo, Yosef, todo lo que tiene él es gracias a Yosef, ¿no? Le salvó todo a Yosef. Entonces, ¿le quiere dar lo mejor? Es agradecido, bueno. Bueno, hicieron así los hijos de Israel. Les dio Yosef carruajes de acuerdo con la orden del faraón. Me interesa esto, ¿no? ¿Ven? ¿Ven que Yosef no hace lo que quiere él? Porque podría decir, Yosef podría hacer lo que quiere él. O Yosef puede hacer lo que quiere. Le da todo a lo mejor. Pero Yosef es muy justicia. Y no hace acomodo, protexia. No, no. Paró, dio el ok y él hace. Y les dio provisión para el camino. Para todos dio a cada uno muchas mudas de vestidos. Miren esto, interesante. Y para Biniamín dio 300 monedas de plata y 5 mudas de vestidos. ¿Y para qué esto? ¿Por qué a Biniamín le dio más? ¿Y a su hermano? Sí, pero sigue como probándolos un poquito, ¿no? Siempre está el tema si los hermanos le tienen envidia a Biniamín. Bueno, Yosef le quiere dar más porque es el hermano. Pero eso puede provocar envidia. Está bien. Pará, hicimos teyuvano, hicieron teyuvano. ¿Cómo que yo? El último malito, a ver. Se mantienen firmes, ¿no? Está bien, habría que ver. Yo veo que Dios le dio más a Biniamín, ¿no? Es lo que dice acá. Es verdad, es su hermano, es su hermano. Está bien. Y a su padre envió como esto. 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto. Es un montón, ¿no? 10 asnos saben lo que cargan, ¿no? Un montón. Y 10 asnas cargadas de cereal. Pan, alimento para su padre, para el camino. Envió a sus hermanos y se fueron. Entonces les dijo, miren lo que le dice. No discutan en el camino. ¿Por qué dicen no discutan en el camino? Espera, acuérdense. Y a Fecha se reveló y ya está todo. Pero para ellos todavía están en caer la... Le está cayendo la pichita de que Yosef vive. Todo esto. Entonces puede ser que ahora empiezan a decir, ¿para qué hicimos esto con Yosef? Yo les digo, puede ser que se recuerden toda la historia de nuevo. ¿Entienden? Entonces Yosef quiere que esté todo en paz, armonía, familia unida a Israel. Subieron de Egipto. Ahora lo viene emocionante. ¿Cómo le avisan a Yacob? Yacob no sabe nada. Subieron a Egipto, de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaan, a Yacob, su padre. Le refirieron a él diciendo, todavía Yosef vive. Pan, imagínense, Yacob. Y es aquí que él es el gobernante de toda la tierra de Egipto. Imagínense, primero se entera que Yosef vive, que es lo más importante para Yacob, ¿no? Y de repente se entera que el que gobierna el imperio más importante es su hijo. Y Yacob se queda al lado. Pero, miren lo que dice acá. Pero, no está bien traducido. Oh, lo leo en hebreo. ¿Creen que se lo leo en hebreo? ¿Qué pasó que es? Capítulo 45. ¿Pazuc? Leemos en hebreo, ¿está bien? Yo no me gustó la traducción que puse. 26. Espérenme, vamos a ver, le voy a traducir exacto. Pasó 27. Bailaberú, el Avel, Colibreo, Yosef. Bailafoc, libo. Se le paró el corazón. ¿Qué fue traducción? Cualquier cosa traducción. Se insensibilizó. Como que se le paró el corazón. Como que dijo, se quedó como shockeado. Eso, ¿está bien? Como no lo puede creer. Bailafoc, libo, kiló emin la en. Porque no les creyó. Al principio no les creyó. No lo puede creer. No lo puede, no lo puede creer. O sea, que viva Yosef, eso sería lo más grandioso. Que seguramente que Jacob alguna vez esperaría saber qué pasó con Yosef, ¿no? Que viva. Pero que es el gobernador de Egipto. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? ¿Lo quieren convencer, no? Hablaron a él todas las palabras de Yosef que él les había hablado. O sea, primero le dijeron, Yosef vive. Y ese gobernante. No lo puede creer. Después le dijeron, no, mirá lo que pasó. Y nos dijo, tata, tata. Ahí. Cuando vio los carruajes que les había enviado Yosef para llevarlo a él, revivió. ¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa? Se le paró el corazón. ¿Por qué dice? Revivió el espíritu de Jacob, su padre. ¿Qué como que revivió el espíritu? Como que se quedó, no sé. Se tranquilizó. También este revivió puede ser de todos los 22 años que viene la... Y en los 22 años había partido la profecía, ¿se acuerdan? Y ahora Yosef va a tener profecía de nuevo. Revivió el espíritu. El espíritu es la vida. Y el espíritu puede ser el espíritu profético. Rubá Jacobes. ¿Entienden? Bueno, pero literal es que se puso contentísimo eso. Y está bien. Revivió el espíritu de Jacob, su padre. Hasta ahora, ¿cómo lo llamó a Jacob? ¿Cómo lo llamó a Jacob en estos pesquinos? Jacob y Jacob. Entonces dijo Israel... ¿Por qué cambió? Venía diciendo todo el tiempo Jacob y Jacob. ¿Por qué ahora Israel? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Es el tema de Israel unidos. Es el tema de la profecía. Viene la palabra de Israel. Que más elevada. Entonces dijo Israel... Bastante placer para mí. Que todavía Yosef, mi hijo, vive. Iré y lo veré. Antes que muera. O sea, quiero ver a Yosef antes de... Es la máxima alegría. ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, sigo. Partió Israel con todo lo que era de él. Miren lo que pasa en el medio. Llega a Bergeba. Interesante, ¿eh? O sea, siempre pasan por Bergeba. ¿Está bien? Acuérdense, está lleno... ¿Para dónde está lleno? Para el sur. Está lleno para Egipto. ¿No? Ven en Egipto más o menos Bergeba. Está yendo para allá. Para Egipto. Voy al mapa. Ahí es más o menos. ¿Está bien? Él tiene que ir... Vienen bajando y tienen que ir para Egipto. ¿Está bien? Entonces pasa por Bergeba. Ahí viene bajando y pasa por Bergeba. ¿Entienden que estaban en Hebrón? ¿Está bien? ¿Está claro? Te mostré el mapita cómo fue. Entonces ahora van para Egipto. Bergeba. Miren lo que pasa en Bergeba. Acuérdense que Bergeba era una ciudad... Es una ciudad para Abraham y para Ishak. ¿No? Siempre hicieron los siete pozos, hicieron el juramento con Abimele. ¿Se acuerdan? Vivieron en Bergeba mucho tiempo, Abraham y Ishak. Ahora Yacob pasa por Bergeba también. Y ofrendó sacrificios a Dios de su padre Ishak. Lo primero que hace, ¿qué es? Hacer corbanos. ¿Qué tipo de corbanos serán? ¿Qué piensan? Toda. Corbanos toda, de agradecimiento. O sea, lo primero que Yacob es agradece a Dios, que su hijo vive. Entonces, abrió Dios a Israel. Oh, después de 22 años, Dios le habla. ¿Qué se llama esto? Pro-fe-sía. Veo que el tema de ofrecer los corbanos como que lo preparó para la profecía. Obvio que viene con un ánimo tremendo, ¿no? Con la alegría tremenda de que Yosef vive, que seguramente la pregunta de Yacob era, ¿cómo siga a Israel después de que Yosef murió? Estaban los otros hermanos, pero el principal era siempre Yosef. Ahora que Yosef vive, ahora tiene todo sentido. Y todo a Israel unido, como que le trae inspiración divina, y después de la inspiración divina, Dios le habla. Hay Ruah, Jacob, y hay Nebuah. Nebuah es profecía, ¿está claro? Bueno, habló Dios a Israel en la visión de la noche. Es verdad, no es la profecía máxima. La profecía máxima es de día. Hay de noche y de día. Está bien, es un nivel de profecía, después de 22 años. Y dijo, Yacob, Yacob. Interesante, porque veníamos diciendo Israel, Israel. Pero la manera de decir dos veces el nombre, Yacob, Yacob, Abraham, Abraham, siempre que dice dos veces el nombre, es muy querido. Habla de querido por Dios, que Dios lo quiere mucho. No me acuerdo, tengo la Noah, ¿no? No, pero ahí no dice así. Ahí dice que Dios le dijo a Noah. No, yo digo un pasú que diga. Y Dios le dijo a fulano de tal, y el nombre aparece dos veces. Abraham, Abraham, hay otros, hay varios. Dios, siempre tiene que ver con un nivel alto. Con Mollé, no sé si es Mollé, Mollé. Yacob, Yacob. Y él contestó, M aquí. Está teniendo profecía, ¿eh? Aquí estoy. Le dijo, miren cómo le dice. En hibrite más lindo, para hacer deep look nada más. A su tres, ¿no? Anojí a él, yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se presenta Hashem? Yo soy Hashem, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto. ¿Por qué Dios le vendría a decir esto en profecía a Yacob? De nuevo, vamos a ver todo lo que le dice. No temas bajar a Egipto, porque una nación grande te haré allí. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo te subiré. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Hasta acá la profecía. ¿Qué información le da Dios a Yacob? ¿Y por qué le habrá venido esta profecía ahora? Está bien, se presenta primero, obvio. Siempre está la presentación, en la profecía está la presentación. Mi pregunta es esta. Cualquier persona tiene profecía, no le viene la profecía porque sí. ¿Me siguen? Si te viene profecía, ¿por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Que le venga profecía al profeta, el profeta se tiene que preparar. No le viene de la nada. El Naví, él se inspira, va pensando en ciertas cosas, y ahí le viene como la respuesta. O sea, si le viene esto en profecía, es porque Yacob tiene estas incógnitas, ¿me siguen? No le viene porque sí, es porque es lo que él está pensando. Si le dicen, no tengas miedo de bajar a Egipto, ¿por qué Yacob podría tener miedo? Porque Yacob sabe, Yacob sabe, Dios ya le dijo a Abraham, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Que su descendencia va a bajar a Egipto. No, no dijo que va a bajar a Egipto. Va, va, ¿está bien? Van a estar en otra nación, y después en esa nación como que los van a esclavizar, y después de ahí habrá una nación grande y ahí saldrán. O sea, la historia de cómo va a empezar, Abraham ya la sabía, y Iskak la sabía. Yacob lo hacía, Abraham se lo dijo a Iskak, Iskak se lo dijo a Yacob, claro que sí. Entonces Yacob puede pensar ahora, ¡Wow! Ahora empieza el famoso y mis hijos serán esclavos. Entonces, le puede remordar, se puede ponerle triste. Es verdad que hay un tognit de Dios, hay un plan de Dios, pero ¿cuándo empieza? Yacob no sabe cuándo, ¿entienden? Y ahora tiene que bajar a una nación extraña, puede pensar. Entonces Dios le dice. Entonces, está bien, por eso, pero si Dios le dice, entonces tenemos la de ganar ahí, ¿dónde sería que somos esclavos? ¿No? Entonces, ¿qué le dice a Yacob? Primero, no temas bajar a Egipto. O sea, no temas bajar a Egipto, este es el plan. Así que estate tranquilo, Yacob. Porque una nación grande te haré allí. Una nación grande, presta atención, te haré así. Así. Y no en... En Eretzlán. Hubiese pensado en Israel, ¿no? Pero, bueno, eso es otro tema que tenemos que analizar, ¿por qué Dios quiere que Amisrael nazca en una tierra extraña? Ya termino. ¿Entendieron? Pero vemos que hay un objetivo de Dios, de que vamos a nacer como nación ahí, a lo mejor eso va a ser necesario para recibir la Torá, o somos un pueblo más sumiso para... Habría que ver cuál es el plan divino. Lo que yo veo en el Pazuc, Dios le está informando a Yacob, que vamos a ser una nación grande, ¿hasta ahora somos una nación grande? No. Son 70 almas. Son 70. No somos una nación. ¿Entienden? Acá se va a convertir en una nación. ¿Entienden? Son millones de personas. Miren lo que le dice también. Yo deseré contigo a Egipto y yo te subiré. ¿Qué le está comunicando? Yacob, vos vas a volver a Israel. ¿Eso lo deja más tranquilo a él o no? O sea, vos no vas a... Vos no vas a quedarse para siempre en Egipto. Vos vas a volver a Israel. Yacob se queda tranquilo que él va a ser enterrado porque dice, yo te voy a... ¿Vaya a bajar? Espera, espera que yo bajo... ¿Qué es Dios baja y Dios sube? Dios no baja ni sube. ¿Qué dirá Dios baja? Yo bajo contigo y yo te traigo. ¿Qué diría que yo estoy contigo? Es un nivel de providencia... De hallajá. Es una protección total, ¿eh? Si dice, yo estoy contigo, dice Rambam, es de los mayores niveles de protección que hay. ¿Qué le está asegurando entonces de Dios a Yacob? Yacob no te va a pasar nada malo. Yo voy a estar contigo y yo voy a hacer que vuelvas. Yacob se queda re tranquilo, ¿no? Eso es lindo. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Y Yosef se va a ocupar de que... O sea, va a morir en vida de Yosef. ¿No? Porque le dice que Yosef va a poner su mano sobre tus ojos. ¿Está bien? Hasta aquí llegó. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!